¡Hola! Me llamo Kelly Keiderling y tengo el honor de ser la próxima embajadora de los Estados Unidos en Uruguay. He representado a los Estados Unidos como diplomática de carrera desde los años 80. He trabajado en Washington y en embajadas estadounidenses en Zambia, Etiopía, la República Dominicana, Kirguistán, Botsuana, Cuba, la República Moldava y Venezuela. Cuando el presidente Obama me nominó como embajadora en Uruguay, me sentí honrada y gratificada. Tenemos tanto en común. Valoramos una democracia institucional que represente y que responda a los deseos de nuestros pueblos. Nos enfocamos en crear sociedades cada vez más justas, inclusivas y con mayores oportunidades. Queremos preparar a nuestros jóvenes para ser exitosos en el siglo XXI y construir economías modernas que generen buenos empleos para todos. Y por supuesto, aspiramos a poder competir y prosperar bajo las mismas reglas internacionales en este mundo superglobalizado. Junto a mi familia, mi esposo David y nuestros hijos Catherine y Alex, estamos ansiosos por descubrir Uruguay. Por mi parte, haré todo mi poder para estrechar los lazos que unen a nuestros pueblos. Y lado a lado con uruguayos, ayudar a crear un mundo mejor.